Todo lo que viene de ti me hace bien, bien, es mi bien. Todo lo que viene de ti me hace bien, tu sentido de mi vida eres tú. Dice que no me puedo creer, eres tú, una perfecta armonía, eres tú. Tú, aquel yo, aquel que te diría, eres tú, aquel lugar que haría, solo tu, como el miedo, siempre en mi corazón. Tú, aquel lugar que te diría, eres tú.